Amigos, antes de comenzar con el video, quiero contarles que nos llegaron nuevamente dos perfumes de Dosier. Ustedes saben que hemos estado trabajando con esta marca desde hace algún tiempo y ellos nos han estado enviando estos perfumes, que son básicamente fragancias inspiradas en perfumes de alta gama. Pero a un precio súper bajito, en la descripción de este video les voy a estar dejando el link a la página y nuestro código de descuento para que puedan utilizarlo, porque esto es un regalo espectacular. Como ya me han enviado varias cajas, yo aprovecho y a veces les regalo a algunos amigos, porque la verdad es que yo tengo varios perfumes. Pero les voy a mostrar rapidito cómo vienen. Aquí te trae como esta cartilla que te muestra el perfume y atrás te dice toda la descripción. Este, por ejemplo, se llama Oriental Lavender y dice que es inspirado en el perfume de Giorgio Armani, Armani Code L de Toilet. Habla acerca de todo lo que trae, cuánto es el porcentaje de concentración, etc. Y algo súper chévere de esta marca que me gusta muchísimo es que te trae como esta pequeña muestra para que tú la huelas, la pruebes y si te gusta el perfume, ok, comienzas a utilizar el grande. Si no te gusta, ellos tienen una política de devolución en donde te devuelven todo tu dinero si el perfume no te gusta, no te pareció lo que era, etc. Todos sus productos son amigables con el medio ambiente, las cajitas son reciclables. Y este otro que me mandaron, por ejemplo, se llama Aromatic Pineapple. Este es el favorito de Alfredo. De verdad que a él le encanta este y ya se bajó todo un pote entero. Les dejo toda la información de dossier en la descripción de este video porque, como les digo, si están buscando un regalo y tienen poco presupuesto, creo que esta es una excelente opción. O si están buscando simplemente un perfume para ustedes pero que huela así, como un perfume caro, pero que no cueste tan caro, también esta es una súper buena opción. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, ahorita vamos saliendo a una fiesta infantil en la capilla. Aquí están ya los niños listos. Una vueltita, Abril. Bello, una vueltita al vino. Me da falta amarrar las trenzas a alguien. Y aquí está mi outfit. Voy igual que Abril vestida. Bueno, aquí vamos el regalito. Y aquí están los niños esperando porque nos vamos con una amiga, con Francis. El cumpleaños es de una niña que cumple un año. Entonces, ellos son miembros de la iglesia. Yo no sabía que eso se podía porque yo nunca fui a un cumpleaños en Perú o en Venezuela donde la fiesta fuese en la capilla y la de ella va a ser en la capilla. Pero no en nuestra capilla, sino en la capilla de la estaca. Va a ser en otra capilla, en el salón cultural. Me hizo pensar que capaz el cumpleaños de Abril me gustaría hacerlo también en una capilla. Si se puede, porque nuestra casa es muy chiquita. Y ya falta poquito para el cumpleaños de Abril. ¿Cómo te sientes, Abril, que falta poquito para tu cumple? ¿Cuántas vas a cumplir? No, tú tienes cuatro. ¿Vas a cumplir? ¿Y yo voy a cumplir así? No, tú vas a cumplir cuatro. Tú tienes tres y vas a cumplir cuatro. Y me hagan ser el cumpleaños de Mario mañana. ¿Quieres un cumpleaños de Mario? Sí. Bueno, alguien dice que quiere un cumpleaños de Mario. Y estos llegaron directo a los que vinieron. Alvin, con cuidado. Dame los zapatos, dámelo. Yo te dije que no te trajeras a Mario porque se te va a perder ahora. Tú ve pues, con cuidado. Pero está bien chévere hacerlo aquí, la verdad. Miren. Así que doy aquí un castillo inflable para que ellos jueguen. Aquí está la comidita y ya van a lanzar la piñata. Así que vamos a ver ya. Apárense aquí los dos. Aquí, aquí. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Todavía no se ha roto. Roto. Alvin está molesto porque le han dado bastante. Y nada, y él estaba como que... Pero él le dio blandito también. Y nada, y él le dio blandito. No, 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 no. No, 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 no. Ya te. No, no, no. Mételos dentro de las piernas porque te los hagan. ¿Qué te pasa? Mételos dentro de tus piernas. Venga, mamá. Agárralos, Camila. Venga, mamá. Aquí hay el aire. ¡Mira! Toma algo. Anda, agarrar, anda, agarrar. Apúrate, allá hay más. No, 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 no. Gracias. Vamos a ganar. Allá hay más, Abril, allá hay más. Mira, allá hay más. A ver las bolsitas. ¿Cómo quedaron para ver? Wow, Sofía, muy bien. A ver tú. ¿Y tú, Abril, para ver? Wow, muy bien. Tomen, yo les voy a dar más. Y toma por aquí. Porque alguien agarró poquito. Dáselo, Abril, que él agarró poquito. Bueno, me vine con Francis y con su familia a un centro comercial que se llama Gateway. Ay, cuidado, Abril, ven. Está bien bonito porque hay una feria venezolana aquí. Entonces vamos a ver qué tal porque nunca he venido a una feria venezolana aquí en Utah. Hay muchos emprendimientos y cosas así. Aquí es la entrada, así que les voy a estar mostrando un poquito. Allá hay un grupo de música. Y bueno, me imagino que toda la gente que está aquí será venezolana. Hola amigos, hoy vamos a reparar esta comida. ¿Te puedes sentar conmigo? ¿Te puedes sentar conmigo? Bienvení. ¡Ay, Abril! No vamos a jugar con la cámara. Nosotros nos vamos a sentar para hacer la comida. Hola a todos. Hoy vamos a hacer una... Unas comidas. Y ten unas cucharas. De barbara y aferro. Y bienvenido a todos para que visiten cuando venga a feria venezolana. Y vamos a comenzar este show. Y también tienen que venir antes y tienen que saludarlos. Entonces vamos a comenzar. ¡Hoy vamos a hacer un pano! ¡Delicioso! Con mantequilla de maní. Y vamos a... ¡Sí! Por aquí. Este hay un va a ser este. Un pano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo lo he hecho! ¡No! Ok. Pero no va a dar fuerte. ¡No fuerte! ¡Ay, Abril! ¡Así no es! ¡Lo estás haciendo mal! ¡No! ¡Te enseñaré! Es así. Así. ¡Déjame ir a mí! No estoy haciendo. Solo te estoy enseñando y ya. ¡Ja, ja, ja! Esto. Esto. Yo también quiero hacerlo como tú. Voy. Sobras esto y esto. Y esto. ¿Otra vez? ¡No más! ¡No más! ¡No! ¡No más! Solo esto. Solo esto y ya. Así. Así. Y ya. No. ¡No! Solo tienes que hacer esto. Haz lo que yo diga. No puedes echartela toda. Porque yo no tampoco, yo no voy a hacer. Ok, todo. Muy bien. ¡Ya! ¡Ya! Ya está listo. Míralo. ¿Dónde pongo la cuchara? La cuchara la pones aquí. ¿Por qué? ¡Oh! ¿Le pasas la tapa? ¡Sí! Ya la paso por mis hijas, señores. Ya. ¡Lupan ya está listo! ¡Ven! Aquí está la tapa. Ya está. Y ¡ah! ¡Oh! 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 Ok. Ahora vamos a hacer esto. Y vamos a... Y vamos a hacer esto. Solo hay que hacer esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vete! Y vamos a comer. ¡Quiero mentir! ¡Quiero mentir! Y ya. Ok. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Tu pan ya está listo! ¡Alguien! ¡Tu pan ya está listo! Aquí tiene. ¡Tiri, tiri! Y este vamos a preparar una comida. Y hoy, el día de hoy, vamos a hacer los panes para comida. voy a hacer los panes para comida. Y este. Vamos a hacer. Y este es show. Entonces. Vamos a ver esto. ¡Gracias! Hoy me gusta decorar una comida ¿Qué es? Vamos ¿Cómo te quiero ir? ¿Y esto? No, no se apago 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 No, no se apago